¿Te parece que lo grabe ahora? Sí, sí, de ahora. Voy a entrar así. ¿Sí? ¿A dónde? Acá. Voy a subir a sus camisas. ¡Arre! Todo el saludo. Estoy tarde, estoy tarde. Entonces hago así, me saco. Digo, che, dale, ponle la música y bailamos. Y, tú. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.